Vamos a... con ustedes, más o menos, ustedes están a puntito de llegar a una final. Y estén ustedes si quieren estar, no quieren estar. 90 minutos hoy de concentración. A todos partidos tienen que perder la cabeza. 90 minutos de concentración. Cero que hicieron mis... Concentración, muchísima suerte, que Dios nos bendiga. Por ustedes y por su familia, que es lo más importante que siempre hemos estado. Háganlo por ellos, y por la afición, y por su gente, y por su familia. Están a puntito, llegando a una final. Están ustedes si quieren estar o no quieren estar. Son oportunidades que una pueden aprovechar. ¡Uno, dos, tres, tres! El gobernador de Morelos, Beto, motivando al Zacatepec, que hoy jugó semifinales contra el Atlante. Empataron a cero. Empataron a cero. En el partido de ida. Se queda todo para el partido de vuelta, ¿no? Allá en Cancún. En Cancún. No va a estar fácil para Zacatepec allá. Atlante está jugando bien. ¿Cómo viste el gobernador? Bien, motivando al equipo con su función. No les alcanzó para ganar el partido, pero bueno, ahí están peleando en la liguilla. Es una buena plaza, ¿no, Morelos? Para tener equipo de primera división. Sí. Y Zacatepec es un equipo de tradición. Histórico. Histórico. Y el estadio que hicieron también. Está precioso. Volvemos a la última palabra.